Hijo de... Hijo de... Hijo de... Hijo de... Hijo de... Los cadáveres se quedaron abrazando... Los viste... Nooo... Me faltó más... Me faltó más packs... No... No sé qué hice... Jajajaja Coméntale que estamos haciendo la dungeon así sin... Saber... ¿Estás a morir? ¿Estás a morir? ¿Te estoy diciendo? Si brincas y sobrevives Es un momento tienes que brincar ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Me trabé! ¡Echa baja! ¡Usu! ¡Oh chale! Se quedó Yo acá... Acariciando mi cock Council of cock A ver... No sé qué probar... Bueno... Esto está... No hay nada... Es escorriado... ¿Qué está? ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡U norms! ¡Jejejejeje! Dice Asterisco salva a Ane Y me quedo en su lugar La madre La madre Estoy super armada A la verga Hasta en los pezones Hasta en todos lados Hay que estar bien protegida En estas épocas peligrosas del año Corazón, confía en mí No te va a pasar nada malo Brinca bebé Es que eres tan tierna, puta madre Dios mío, contigo, ¿qué te pasa? No, no Y se murió Se murió Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad No, ya valí Ya ve Ya ve No necesito armadura para matarte un guano No un chingo ¿Cuál es el botón? Ahí está Ahí está Hola, diseñero Como no puedo comprarte un tambor nuevo Te obsequio un par de bongoles Ah, bueno No puedo quejarme Ayuda Inmon no es gay Así que disfruta Disfruta No No Lo quieren tirar ¿Por qué? Bueno, esta vez no fui yo Ah 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 Ah, porque son dos Un chiste interesante A ver ¿Sabes cómo saber qué tan uke es un protogen? No ¿Cómo? Porque es retrocompatible con todo What the fuck ¿Qué? 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 Hola, Morgan Ah 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 Ayuda 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 No, no Vuelve Psss Ah 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 Bájame No fue bueno el ritual Wey Jeje Ah Ah Oye, se ve todo chido allá arriba Tres Dos Ah 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 ¿Qué pedo con eso? Jejeje Jejeje ¿Qué coño? Animaciones de recorches Que les gusta flotar Que les gusta flotar ¿Será que la puedes desbuggear? Desbuggear Ah No La empeore Jejeje 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 What Se enloqueció Se aceleró Se aceleró Te voy a girar Es que esto termine de una manera muy épica Que le doy un disparo más y todo explote y a la verga mi progreso Jejeje Jejeje Estaría, estaría épico Uy, se aceleró más That's weird Exactly, that's really weird I don't know what the fucking Por cierto Si, si Por cierto Este, chicos ¿Quieren saber un secreto? ¿Quieres saber un secreto? La kill mia No horny Bubba Nio Nio? Ah, bueno Estaba impugnado True secreto Secreto La need to know 1007 Aware ¿Cómo que? Ah, no, ahora no les cuento Jódanse 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 El secreto que les iba a decir Es que Las quieran mochar Dijo Que Ah, ok Ay, me caí Jajajajajajajajajah Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja El salami. Voy a salir a balajear municipales. Hija de su puta madre. Qué pendejo. Onigi-chan. ¿Onigi-chan? Onigi-chan. Hey, muchas gracias por haber llegado al final del video. Quiero mandar un fuerte abrazo a mis top donadores y a mis donadores de Kofi también, porque gracias a su apoyo se ha podido hacer este video. Muchas gracias a mis editores también por todo el empeño que le meten a los videos para traerlos a todos ustedes. No olviden suscribirse, por favor darle like, activar la campanita. Eso me ayudaría muchísimo. De mi parte es todo. Un besote y un abrazo donde más les guste. Nos vemos en el siguiente. ¡Saza! Doors de la Paz. Acabas. Ya te di, play. Ya te vi detener stream. Gente, no se detiene. No se detiene.